Eva, ¿quieres saber por qué tuve ese accidente que casi me hace perder a mi hijo? ¿Sabes por qué me caí de la escalera? Supe que tu madre te dijo algo terrible, que no era su hija. Pero eso no fue todo. ¿Te dijo algo más? Sí. Me aseguró que tú... Eras mi madre. Eras mi madre. Eras mi madre. Que yo era hija tuya, Eva. Primero, me impresioné mucho por eso que me dijo. Pero después... Yo pensé que saldría ganando. Si de verdad tú fueras mi madre. Sofía. Mi niña. Sí. Eso pensé que saldría ganando, Eva. Mi niña. Después, cuando... Cuando mi madre fue a verme al dispensario. Ella lo negó todo. Dijo que lo había inventado. Que me había mentido por coraje. Se disculpó. Hasta me pidió perdón. Y yo la perdoné. La perdoné. No podías hacer otra cosa. Tú eres muy buena, Sofía. Y ella... Es tu madre. Ay. Ay, ay. Eva. Dime una cosa. ¿A ti... Te habría gustado que... Que yo fuera tu hija? ¿Cómo se te ocurre preguntarme eso? Me habría encantado. Yo... Yo quiero que sepas que aunque no seas... Mi hija... Yo siempre te he querido... Como si lo fueras. Porque... Tienes un lugar muy especial en mi corazón. Un lugar muy especial. Gracias, Eva. Gracias, Eva. Gracias, Eva. Vale más un buen amor, que mil costales de oro. Vale más un buen amor, por eso eres mi tesoro.